Bueno, ya estamos en la etapa final del tema de organización, ya está más o menos todo detallado, digamos. Se confirmó el camión, ya hace más de dos semanas. Y bueno, estamos con los últimos detalles, digamos, armando presentes y últimas cositas que faltan, digamos, para terminar con todo. Bueno, la fecha confirmada fue el 12 de mayo. Por ahí hubo confusión en las redes sociales que se pasó una imagen del 7 de mayo. Bueno, el 7 de mayo es la presentación del evento en la parte cultural en Paraná, en la Oficina de Cultura, y por eso hubo la confusión. Pero el encuentro es el 12 de mayo aquí en la Ciudad de San Salvador, el día domingo, digamos. Han tenido contacto con gente de todos lados seguramente que ya han confirmado su presencia. Exactamente, hay mucha gente, viene gente de Uruguay, viene gente de Buenos Aires, de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Hay mucha gente que ya está, que conoce el evento, digamos, las dos primeras ediciones y bueno, ya se viene sumando con más gente, digamos. Ustedes como grupo hacen mucho hincapié en la presentación del camión. Hay mucha expectativa con respecto a esto porque el año anterior no pudo llevar adelante todo el espectáculo que había pensado, ¿no? Y exactamente, el año pasado nos complicó un poco el clima, pero bueno, esperamos que este año nos acompañe el clima y bueno, se va a disfrutar mucho mejor el camión ya que tiene algunos cambios y mejoras en el tema del sonido y la potencia también. Así que, bueno, mucha gente lo reclamaba también que no pudo venir a verlo por el tema del clima, digamos, que nos complicó en eso. Con el paso de los tiempos, ¿qué es lo que ustedes como grupo ven que han mejorado, que han evolucionado? Y bueno, más que nada el trato de la gente, el tema de salir, por ejemplo, a las colaboraciones que se hacen, el tema de publicidad, ya la gente de una te dice que sí, porque ya ve lo que es el encuentro y la gente que lleva, digamos, entonces ya no hay problema, digamos, es más fácil entrar a la gente. Premios no hacemos nosotros, no hay competencia, digamos, lo que hacemos es una entrega de un presente, digamos, por venir al encuentro, ya que el tema de competencia es mucho más difícil. Si ya el tema de medir sonido y otras cosas en alturas de auto y todas esas cosas es mucho más difícil. Lo que hacemos es un presente que se da en la entrada y después damos algunos, con el número de la entrada, hacemos unos sorteos también para la gente. Bueno, el horario de apertura del predio va a ser a las 10 de la mañana, el día domingo. Bueno, el costo de la entrada va a ser 50 pesos para mayores y los menores de 12 años van a estar entrando gratis. Así que bueno, tratamos de hacerlo a un precio razonable y que sea fácil para toda la familia, digamos. Habrá cantina y demás. Va a haber cantina, va a haber patio de comida, va a haber torta frita, va a caliente, masas dulces. Así que estamos bastante preparados, entonces, para que la gente vaya y disfrute de lo que va a ser el tercer encuentro. Gracias.